¡Hola a todos chicos! Aquí yo, US112, en su peor canal de Beyblade del mundo. Y bueno chicos, tenemos un nuevo enfoque en el canal. No es que yo quiera, pero realmente no traje ni mi trípode, ni mi aro de luz. Realmente, ahorita, mi trípode, no pregunten cómo lo logré, pero lo acomodé en el bote del agua. Sí, como lo oyen, un bote de agua común y corriente, pero bueno. Ya dejando de lado eso chicos, pues es lunes, el día de ayer, pues domingo, asistimos al torneo de nuestro buen amigo, este, Diego y del Bubu, que por cierto un saludoso, chicos. Hicen un pequeño torneo de GOT, estuvo muy interesante, y pues no pude grabar mucho chicos, puesto que la verdad fui a divertirme, puesto que ya saben que el trabajo está súper pesado. Y jugamos como nunca, y perdimos como siempre, de hecho me sacó Rantaro. Pues data Rantaro, si estás viendo este video, te odio, te odio como no tienes una idea. Te odié, desde Metal, te odié cuando rompiste a Mitsuri, y te odio ahora más porque me sacaste en el torneo de GOT. Te odio, en serio, mucho, muchísimo. No, no es cierto, Rantaro es súper, de hecho Rantaro es uno de los líderes más fuertes que he conocido, y créanme, por ahí, creo que el Narcopapas, creo que él grabó, les voy a, si, le voy a hacer un comentario. Si él tiene los videos, se los voy a subir al Instagram, ¿vale? Vale. Y bueno chicos, pues es, fue día de cacería, realmente ahorita, no me acuerdo qué cacería es, así que no me pregunten. Pero, antes de eso chicos, de mostrarles lo que conseguimos esta semanita, bueno este fin de semana, vean que nos regalaron, nos regalaron un infinitinado, o si es un bello, un spin, no sé cómo se le pueda decir. Nos lo regaló un pequeño suscriptor, chicos, pues muchísimas gracias, esto se me hizo súper coquetón. Y de hecho esto, es como rubber, como gomita, está, está simpático, está simpático. No soy muy fan de, de infinitinado, pero tienen cosas muy extrañas, pues bro, muchísimas gracias. Y también por ahí un pequeño suscriptor me dijo que si podemos mandarle un saludo a su mami. Pues un saludote a su mami, a la señora, creo que se llama Claudia, si no mal recuerdo, pues un saludote. Y ahora sí, vamos a síntesis, vamos al video. Lo primero que conseguimos, pues es obvio, vean, recuerdan al Domi, al Domi que rompimos, que se le cae una rueda. Pues conseguimos uno nuevo, y se los vamos a mostrar, de hecho por aquí está. Vean, conseguimos un nuevo Domi, un nuevo Curse, ¡Satan! Ya lo sé, ya lo sé, lo ven y dicen, va a ser la morición, pero no, vamos a intentar que este no haga la morición. Además chicos, este aguantó muy muy bien los golpes de este tanto de, de, de este, de Hollow Death Sighter. Tanto de Salomon, entonces pues creo que era, era justo, ¿no? Era justo que se rompiera. Pero vean, tenemos una nueva Curse. Yo tenía la esperanza de conseguir hoy la roja, pero pues vean, cayó esta. Muchísimas gracias chicos por los cambios. Una base, pues, un ring Curse. Ya, ya lo sabemos, ya lo conocemos, ni modo. Pero con ese, también nos dieron esto. Vean, vean, vean. Un pequeño Chasis 1, esta mina, este ya saben que es de los Single Layer, de los Single Chasis, que los que tienen mejores dientes. No sé si la cámara me ayuda, ahí está. Son de los mejores dientes que puedes encontrar en un, en un Chasis, pues, sencillo. Y está muy simpático y de hecho nos lo dieron así, vean. Genial, ¿no lo creen? Y bueno, vamos a seguir. Conseguimos también varios Drivers y un par de cosas Sparking, chicos. El primer driver que conseguimos fue este, un High Blow Dash. Este ya lo habíamos visto anteriormente en el unboxing del, este, del Dead, no, del Dread, este, Fenix, rojo, de Random Booster. Pero vean, conseguimos otra. De hecho tengo la sospecha que esa es la mía. Pero vean, van y vuelven las piezas, no hay pierde. Está muy, muy bonito. Lo siguiente que conseguimos, vean que volvió a nuestras manos. Una High Jagu Dash, también esta la habíamos cambiado hace una semana y vean. Volvió a nuestras manitas. De hecho, me quiero esperar a conseguir este. Los Driver, los Metalog, luego los High y luego los Normales y los Normales y luego los Dash. Pásenle una comparativa en, en un video próximo. ¿Qué les parece? Para tenerlos, ver sus puntos buenos, sus puntos malos y una pequeña comparación. Comparación. Vean, eh, el spoiler está con todo en el canal hoy. ¿Qué otra conseguimos? Conseguimos esto, una pequeña Dimension Dash. Esta ya la conocemos, viene con este, con Lord Spriggan. Del, este triple set. Ya sabemos su cambio de altura. Y este, solo hay dos modos de conseguirla en Dash. Si no mal recuerdo. Que es en el set de Lord Spriggan. Y con el Infinity Aquiles, que tiene una rojo traslúcida, súper bonita. Y pues vean, me encantó, me encantó. Ya saben que este, la Dimension Dash no la juegan mucho. Pero vamos a buscarle un combo. De hecho, nuestro amigo Sandier la ha estado jugando con el Devastator antes de jugarla con este, con la Destroy, con la Destroy Dash. Y pues era una buena adquisición, ¿no? Para darle un poco de variedad a esto del juego. Siguiente, Driver. Vean que conseguimos una Reboot, pero una Reboot normal. Pero en color así como, ¿es color azul aqua? Sí, ¿no? Es como color azul aqua. Creo que sí. Vean, está súper, súper bonita. Bien coquetona. Su habilidad funciona bien, sin problemas. Siguiente, vamos con el Sparkling, chicos. Camarita, ayúdame. Gracias. Vean que conseguimos. Volvió a nuestras manos. Otra vez un King Helios. Sin lazón. Otra vez. Este ya lo habíamos cambiado. De hecho, lo cambiamos de color. Luego, lo cambiamos. Y vean, volvió a caer en nuestras manitas. Qué curioso. Les digo, las piezas van, vienen. Tarde o temprano, las piezas que cambiamos en este canal, vuelven siempre a nuestras manitas. Y, pues, tiene el uno balance. Sí, es uno balance, ¿no? Sí, uno balance. Este les digo, todo el mundo lo trae muy infravalorado. A mí me gusta. De hecho, vamos a buscar un combo después con uno balance, ¿vale? ¡Uf! ¡Qué calor! Es idea mía. ¡Oh, hace calor, muchachos! Y después de eso, también conseguimos algo. Algo que la verdad a mí me encantó. Vean, creo que con el puro hecho de ver el driver, creo que van a saber qué es. Entonces, vean, conseguimos un driver, absorb, color verde moco. Bueno, verde fluorescente, que yo le digo que es verde moco. Está muy, muy coqueto. Pero, 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 no termina. También conseguimos esto. Un disco 11. Súper coqueto. Ya lo conocemos. Viene con este Zetaquiles de toda la vida. Y vean, ¿qué nos cayó? ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ah, ja, ja! Un Hollow Valkyrie. Vean, después de tener a Hollow Death Sighter, que por cierto, pues ya lo cambiamos. Lo cambiamos por este y unas cositas más. Pues vean, está muy coqueto. Este viene con uno defense. Pero este uno defense ya sabemos que es súper común. Pero vean en ese color translúcido. Lo siento chicos por el sudor, pero es que no manches En serio, yo me muero de calor, no sé ustedes De hecho esto lo estoy grabando a muy altas horas de la noche Vean, es que vean, se ve precioso Vean esos dientes Está bueno, bueno, a mí personalmente me gusta también uno de Fence Pero me gusta más una estamina Pero vean, en este color blanco traslúcido está Pero precioso con ganas Y vamos a ver el ring y el chip Hola, pues ya lo conocemos Lo vimos en la cacería pasada Y en el testeo Que está muy bonito Y pues ya sabemos que este es así como del Xbox Y el otro, el Hollow Es de Playstation Así que díganme chicos en los comentarios ¿Cuál les gustaría a ustedes? ¿PlayStation o Xbox? A mí en lo personal me gusta más este en blanquito de Xbox Pero pues no tengo alguna preferencia de consola Pero déjenmelo saber en los comentarios chicos Vean, aquí ya lo vemos Está muy muy padre De hecho este me gusta más, tiene mejor vista Y el chip de Valkyrie Este me gusta así como en verde Se ve coquetón De hecho se han fijado que también me gusta el color verde Coquetón Y ya sabemos que los clips de estos de Valkyrie Son un poco más cortos Pero es porque Pues al tener, al apretar más Y tener más poderes de ataque Obviamente tenía que tener algo de malo Pero bueno Pues vean Ya Un, un, un ve y más En stock de un random booster Nada, nada mal Ah, ya, ya, ya lo quiero armarse un chasis ¿Qué onda conmigo? El calor me atonta Lo siento muchachos Lo siento Pero bueno Esto fue lo que conseguimos Estos días En este El fin de semana Estuvo No estuvo nada, nada mal Y ya saben como es costumbre Chicolos Vamos a hacer una prueba de combate Yo sé Yo sé que todo el mundo quiere ver A Hollow Valkyrie Pelear Lo que es Yo lo sé Ustedes lo saben Y quería Jesucristo Pero bueno Vamos a agarrar a Hollow Pero No lo sé Mmm ¿Dejamos el combo base? Sí, vamos a dejar el combo base Y pues a King Helios ya lo hemos visto pelear Pero ¿Qué les parece si vamos por Las piezas del Dumi Para echarlo a pelear contra Hollow Valkyrie? Así que Vamos Por las piezas Bueno Ya tenemos estos dos chicuelos Estos chicos malos Que se ven De hecho se ven geniales en cámara En serio Se ven preciosos Bueno Pues vamos a jugar A Hollow Valkyrie En Common Stock 11 Con Absorb Con nuestro Dumi Vean Ya lo tenemos completo otra vez A 3 puntos Sí, sí, sí A 3 puntitos Así que Vamos allá Bueno Pues tuvimos que cambiar El escenario Porque este Estadio de Tormenta Estelar Creo que así se llama Es que en Hasbro Me gusta más Porque pues Hollow Valkyrie Es de contacto Y pues en el otro estadio Nos iba a ver También Ahora sí Ya sabemos Vamos a poner A Hollow Valkyrie Contra nuestro Pequeño Dumi Entonces Ahora sí Vamos allá ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya, Domi! ¡Ya! ¡Déjalo! ¡La venganza del Domi! ¡Che, Domi! ¡No! ¡Se rifó, se rifó! Pues, a ver Domi, gracias por participar Pues, ¿cómo vieron? La verdad, este Hollow Valkyrie me gusta Pero, en su combo, como viene en el Random La verdad, no le favorece nada, pero nada, chicos Pero, ¿qué les parece si hacemos lo que hemos estado haciendo las últimas semanas? Quiero, quiero que ustedes, chicos Ya saben que ustedes, los suscriptores, son una parte muy importante de este canal Porque, sin ustedes, yo no soy nada Pues, ¿qué les parece si me dejan un combo para este Hollow Valkyrie? ¿Les late? Obviamente, combos que pueda armar, chicos No, no se vuelan la barda de que, pero Así que, piezas que han visto que tengo en el canal Que pueda conseguir fácil, ¿vale? Igual, pues, ¿qué más les puedo decir, chicos? Y, varenle de Luna Attack Quiero que le varen un poco de Luna Attack Porque siempre Hollow, lo ponen con Luna Attack Entonces, quiero ver combos originales, ¿vale? Pero, que sea Hollow Valkyrie, de cajón Y ya lo estaremos probando, pues, en un par de días En unos dos o tres días, ¿vale? Pero, bueno, chicos, díganme qué les pareció ¿Les gustó esta cacería? ¿No les gustó? Conseguimos cosas interesantes Sí, muy, muy interesantes Ah, no, este no es de ahí Este no es de la cacería Vean, conseguimos cosas muy, muy interesantes Ya recuperamos a nuestro buen Dummy El Dummy, que no puede faltar Un par de regalitos También, pues, muchísimas gracias, chicos Eso se aprecia siempre Ya saben que no es necesario Pero, pues, siempre, siempre se agradece Es súper lindo que me regalen cosillas así Cierto, cierto También un par de chicos me hicieron algunos dibujillos Por ahí se los voy a dejar Que, la verdad, estos dibujos me los han estado pasando por Instagram Chicos, muchísimas gracias Todos estos dibujitos, también detallitos Me encantan Y, pues, bueno, chicos Ya saben, si les gustó Dejen un like, un comentario Y, si es posible, compartan con un amigo Yo me despido ¡Hasta luego! Ayo ¡Hasta luego!